¡No, no lo muevan! ¡Vuelo, Johnny! ¡Ay, sí, Don Johnny, que lo muevan, hombre! ¡Que lo muevan! ¡Dale, chale! ¡Dale, chale! ¡Move! ¡Movelo! ¡No! ¡Venga, eso más para acá! ¡Eh, mira a Nayeli, ve! ¡Ay, es que se hambre! ¡Pase, Nayeli, espúrese! ¡Mira la techuga, subiste! ¡Paso, los pesos de Estado! ¡Ay, espérate, espérate, espérate! ¡Ay, mira, se tiró, eh! ¡Yo me tiré, porque! ¡Vuela! 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 ¡Dale, ve! ¡Dale, ve! ¡No lo debe pasarlo! ¡No lo debe pasar! ¡A Kevin! ¡Vamos! ¡Ahí va seco! ¡Seco! Ya normal Es que me encantan pasar con chancas Pero si mañana lo pasaba con chancas 3,4,5,6 Julio Pasate después Estoy bien aquí Estoy bien aquí No hombre dale ¡Dale! 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 ¡Dale Peseco! ¡Uno más! ¡El más alto! ¡Mira! 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 ¡Puede! ¡Vuela! ¡Que si pesa! ¡Iban a trabar los clavos! ¡Iban a trabar los clavos camarada! ¡No! ¡Mira! ¡No! 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 Se siente la presión cuando va en medio uno Ahí se comienza a sentir la presión ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira el chugas! ¡Dale! ¡Dale! ¡Mira el chugas! ¡Mira el chugas! ¡No! ¡Que no le iba a gustar! ¡Ponga ayuda! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira el chugas! ¡Mira el chugas! ¡Mira el chugas! ¡Mira el chugas! O sea que ya estamos listos ¡Papá! ¡Mira el chugas! 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 ¡Experen! ¡Mira el chugas! ¡Mira el chugas! Ahora entiendo porque el chele me dijo que te contaba ¡Vuela! Corras, con razón le gusta el chele ¡Eso es el chele! Quiero ver, Corina Hasta los pies, mira Ahí va el chucho ya Ponete la cabeza atrás No puedo ¿Qué se tapa acá le ha gustado? ¿Cama lo hace? Trae unos lazos Mira esto, Pepo ¿Qué es eso? Eso no, Nayeli Dale, Corina Ve, vean otro Otra, 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 Corina Otra pose No es que esas son posiciones Va que son posiciones ¿Cómo le dicen eso? Es para tirar el cuerpo ¿Ah? Va, práctica de yoga Es paleta Don Johnny Es práctica de yoga Va que es una, mire, Don Johnny Don Johnny Es una posición de práctica de yoga Una pose, Eva ¡Ah! ¡Ah! Quiero ver Dale, dale, dale ¡Eso es ilusión! ¡Ah, son chele! ¡Eso es ilusión! ¡Eso es ilusión! ¡Chele! ¡Chele loco! ¡Chele vos les enseñas a la gente! ¡Chele! ¡Eso es ilusión! ¡Eso es ilusión! ¡Con razón! ¡Chele! ¡Ah, pero este es el tipo de... ¡Ah! ¡Ya te hablo! ¡Ya te vien sé! ¡Diablo! quiero ver otra 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 mira o ya mírenme no pese pese le va a decir algo le va a decir algo de base mirave hija es decir decir a don johnny que le va a dar clase a todas estas bichas de eso es que agarrando prácticas y esto de aprender esto ya de adulto lo aprendiste el chelé el chelé a quien quiere que le enseñe chelé 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 como yo como yo chelé 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 y se abre así la colina la melisa puede se abre también la colina así chelé no si極 chelé voy a enseñar la colina ¿Pero solo el chele? Sí, me imagino que le hacía el chele y aquí la... ¿Cómo soportas eso? Es que es un proceso. Y yo soy grande, mamá. Es que no te metes. Diablo, decime una explicación, ¿cómo aguantas eso? ¿Cómo soportas eso? Diablo, diablo. El amor lo puede que el diablo así hablo. Es que el diablo así, aquí lo tengo que agarrar. Aquí se agarró, aquí tienes que aflojar. Tienes que aflojar. Tienes que aflojar. Tienes que aflojar. De nadie, el señor. Aquí. Aquí. Vamos a la pata. Pérense, no me ayuden. ¡Sí, no me ayuden! ¡Apá, pájalo! 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 ¡Apá, pájalo, pájalo! ¡Apá, pájalo! ¡Casi lo logró! la corina la corina al querer hasta después de pilar con los con los pies así para atrás hasta después de pilar con una tenacita la garra entre los dedos gordos de papi chudas la única que no he intentado esto la corina 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 pero esta vía no ha bailado valen a bailar bocorina pero el chile de agua 3 rapidito no dejó que bailara como 10 veces tiene que ha pasado así como pasaste Chéle, chéle, chéle. Chéle, chéle, chéle. Chéle, chéle, chéle. Chéle, chéle, chéle. Chéle, chéle. Gracias.